¿De qué estamos hablando cuando hablamos de brote psicótico? ¿Qué le pasa a una persona cuando tiene estos episodios? Este y otros temas lo dialogamos con el psiquiatra Damián Fernández. Él está en el servicio de salud mental del Hospital Chastacov. Primero, me parece con el ejemplo este del hijo de Petinato, hay que ver bien. La salud mental hay un prejuicio muy grande, hay fantasmas muy grandes, digamos. No es peligroso un paciente de salud mental. Un esquizofrénico, por ejemplo, o un psicótico, no es peligroso. Al contrario, es un paciente que tiene miedo. Es un paciente que no te va a ir a buscar para hacerte algo. Entonces hay que ver bien el contexto, ver la situación, pero ahí ves un paciente psiquiátrico y también eso vende un montón, es cool muchas veces, ¿no es cierto? Entonces hay que ver y ver ese encuadre. Lo otro, la psicosis en realidad, la persona pierde su criterio de realidad. Deja de poder valerse por sí misma, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo veo un policía que está acá afuera, capaz que está cuidando, pero yo interpreto que ese policía me está buscando a mí y demás. Alguna interpretación, digamos, distinta a la real, ¿ah? Donde la persona, al perder su criterio de realidad, de no poder autovalerse por sí misma por esto, digamos, es que necesita muchas veces una internación. Eso sería un cuadro de psicosis, digamos, clásico, de por sí. Pero asociado a consumo, bueno, es distinto, ya porque el cuadro de presentación es bien característico. Es importante el tema de las abstinencias también, del consumo. Las abstinencias no producen psicosis. Eso no te va a producir una psicosis, sí te va a producir una excitación psicomotriz, porque es el deseo de consumir. Pero esto, vamos, a cada droga en particular, es cómo se va manifestando la abstinencia. Actualmente, con esta nueva ley, que, bueno, tiene cuestionamientos, como hablábamos al principio, pero se hace un abordaje complementario, ¿no? Y con distintos profesionales, ¿no solo interviene el psiquiatra cuando llega una persona aquí? Sí, sí, justamente la ley de salud mental lo que prevé es que el abordaje de los padecimientos asociados a salud mental sea realizado por un equipo interdisciplinario, en el cual participan psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos. Así que sí, se prevé un abordaje interdisciplinario. Ustedes, ¿cómo es el régimen, no? De trabajo, ¿en qué horario se puede venir a consultar? ¿En qué ven ustedes? Que por ahí la gente tendría que decir, bueno, a ver, estemos atentos. Y, de última, pregunto, consulto. Bien, los horarios que nosotros tenemos, trabajamos de lunes a sábado, todas las mañanas, de 8 y media a 13. Trabajamos en la internación, en consultorio ambulatorio, que eso se trabaja con demanda programada. Y también hacemos interconsultas dentro del hospital. Hay seis pisos en el hospital, hacemos interconsultores de los seis pisos. Y hay una guardia, actualmente hay una guardia de salud mental que funciona en el horario que, digamos, de 8 a 8 de la tarde, una guardia activa. Sugerencias por ahí en cuanto a la salud mental. No funcionar ni caóticamente, ni dramáticamente. Un paciente de salud mental lo que necesita es ser escuchado muchas veces, más que que le den consejo y ciertas cosas. Y cuando por ahí nos excede, ciertas situaciones y circunstancias, no pidan consejos, simplemente asesórense, pueden contar con nosotros acá en el hospital, nosotros estamos todos los días y ante la duda consulten a un profesional. Bueno, como en cualquier especialidad, ¿no es cierto? Pero por ahí en la salud mental se tiende a dar consejos, ¿no es cierto? Anda a correr, deja esto, y por ahí es mucho más complejo, ¿no es cierto?